El mosco negro de gran tamaño que ha surgido a raíz de las lluvias y aire que trajo a la península de Yucatán la tormenta tropical Cristóbal, no representa amenaza alguna para la población, pues hasta el momento no se ha confirmado que en México transmita encefalitis, informó el profesor del Centro de Investigaciones Regionales, Dr. Ideya Onoguchi de la Wadi, Carlos Bach Bach. El académico de la Wadi informó que en Yucatán están reportadas seis especies del género Zorofora, pero los más comunes son Zorofora ferox y Zorofora cianensens. En otras partes del continente, principalmente en Centro y Sudamérica, sí se ha detectado que son posibles transmisores de la encefalitis equina venezolana, pero hasta el momento no representa un riesgo serio para la población mexicana. Destacó que esta especie siempre ha estado presente, pues habita en lugares húmedos poniendo sus huevos en charcas temporales llenas de agua de lluvia. En Yucatán es normal verlo en áreas rurales, suburbanos e incluso en la periferia de Mérida. Explicó que estos mosquitos se caracterizan por ser persistentes y provocar picaduras dolorosas, ya que normalmente se alimentan de animales con pieles gruesas como son los venados, caballos y vacas, por lo que su probosis es más robusta que la de los mosquitos comunes que hay en Mérida. El profesor recomendó a la población el uso constante de repelente y mantener puertas y ventanas cerradas en las casas, además de eliminar los posibles criaderos de moscos, para evitar la propagación no solo de esta especie, sino de Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, psique y chikungunya. Notivision.